Y hola a todos, bienvenidos a mi canal de episodio de más de Fortnite, hoy tenemos dos misterios y de hecho hay uno muy grande que se acaba de activar, pero el primero, escuchemos. Interesante, ¿no? Pues bueno, eso es porque hay una nueva misiones de historia que se han agregado al día de hoy y si ustedes han estado poniendo atención, la caja de Pandora aparentemente al destruirse liberó unas gemas con formas o con otras constelaciones diferentes que contienen, de hecho, eso son simbologías de más dioses, de hecho, pronto va a venir Persephone al club de Fortnite y así tendremos otros dioses a aparecer, así que no crean que el rollo de los dioses acabó o que las historias que nos van contando en el capítulo 5 son muy, ¿saben? Sin sentido, no sin sentido, Fortnite no tiene mucho sentido, pero son tan como sueltas, digamos, y que las dejan ahí caer y demás, hay muchas historias que las han continuado desde la temporada 1 como la de Oscar, la del Tigre este y demás, hay varias cosas que han pasado de ese estilo y es algo genial que han estado haciendo este capítulo en general, pero aquí está la cosa, ustedes dirán, ¿qué estás haciendo ahí? ¿por qué estás buscando esto? Esto, de hecho, ni siquiera es gameplay ahorita en vivo, es una cosa que acabo de jugar, pero el impacto de lo que encontré me hizo ni siquiera haber grabado porque estaba todo listo para yo grabar de normal, así que grabé el clip de 5 minutos en el play y me puse a mostrárselos aquí a ustedes para que viéramos todo. Así que sí, hay unas gemas de la caja de Pandora que son claramente mayor poder y claramente eso es importante para, en general, cualquier persona que se quiera adueñar del poder de la isla como tal, obviamente la caja de Pandora ha sido muy importante, así que si ustedes creen que para la próxima season la caja de Pandora no tendrá que ver algo, Ja, 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 ya se dieron cuenta, la caja de Pandora ha tenido un último truco y de hecho Hope tiene como una mesa en la que va poniendo las esferas estas, las gemas que menciona ella, parecen esferas del dragón literalmente como están puestas, así que, ok, interesante, muy sospechoso, pero es un misterio aparte, aunque tal vez la persona que vamos a ir a encontrarnos en este momento tenga algo que ver o quiera esas gemas de alguna manera, entre otras cosas, ¿de qué estoy hablando? Pues bueno, El merodeador, es un personaje del que hemos estado hablando en este, en esta temporada en general ya bastante, de hecho el merodeador empezó a amenazarnos con llegar desde hace un tiempo y terminó siendo desatado, recuerdan ustedes que se desplegó un poder desde la caja de Pandora, un rayo enorme que fue a tirar a la arena del desierto cercano, pues bueno, resulta que ese poder no solo es el rollo del nitro y demás que hemos visto llegar con, con, ¿cómo se llama? Con Gunner, pero el merodeador se desató a partir de ahí, de hecho el merodeador lo estuvieron mencionando y yo estuve viendo guiños hacia él desde antes y esta temporada es cuando ya se ha desatado completamente, al punto de que en este momento en la isla ya se puede ver al merodeador. La vez pasada cuando hicimos el video de misterios del bunker, hablamos de un misterio alternativo o adicional, así como ahorita hablamos de las gemas, en este momento hablamos de lo que sería el misterio de este, el merodeador, que hay sprays mostrándolo todos los habitantes, o muchos de los habitantes de la isla, si uno les pregunta si ha visto algo raro, les dicen, he visto algo de reojo y cuando me acerco, cuando vuelvo a verlo directamente, desaparece mi vista, siempre hay una silueta, esta persona encapuchada, etc. Pues bueno, resulta que el merodeador está apareciendo actualmente en la isla en varios lugares, creo que son como 6 sitios en los que se puede encontrar, de hecho estarán viendo aquí en el mapa, el mapa directamente. Y sí, esto es muy interesante porque nos están haciendo un Hero Bryan, lo que sea, pero vean, 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 vean. Un momento. Ah, caray. Un momento. Le apunté y se me quitó. Yo creo que es como una cosa de que si uno se acerca, se desaparece, porque vean que ahorita que me empiezo a acercar un poquito, empiezo a desvanecer, luego le se aleja y se vuelve a ver un poquito más, y como que está buscando algo constantemente. Como que la sensación que me da Como se ve es como si la realidad Se distorsionara ante él Es como un poco una situación de este estilo Lo que me hace pensar Tengo la teoría Porque obviamente uno ve un ser de estos Y vamos a ponerle pausa porque ya no pasa nada aquí Tengo la teoría Y personalmente de que el merodeador No es un enemigo Les voy a ser sinceros Yo creo que el merodeador es algún tipo de ente muy poderoso Que desconocemos en este momento Que tiene capacidades Más allá de lo que jamás hemos visto en algún sentido Algo parecido a que por ejemplo El Eterno Podía ser El Eterno es lleno De la orden imaginada Podía ser y de hecho lleno se vio Que lo destruyeron y a pesar de que lo destruyeron Y demás empezó a reconstituir su cuerpo En alguna otra parte del universo Empezó a regresar a la vida así que tal vez Eso sea similar a ese tipo de poder A ese tipo de situación y el Eterno, el merodeador reitero Tiene esta cosa De que Tiene como esta aura extraña Alrededor de él Ven que tiene como esta Ven Parece como cuando uno ve un espejismo Ese tipo de rollo Ese tipo de ondulación De la No de calor en este caso Pero creo que es literalmente Que la realidad se está descomponiendo Alrededor de él Hay algo extraño aquí Algo muy 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 extraño Más extraño de lo que creíamos Honestamente Y originalmente No se lo voy a negar Porque originalmente Lo que habíamos visto Era simplemente Este El tipo con capuche Y demás Vistas en la pantalla De carga de De Dije Gunner hace un rato Me refiero a Megalodon Por si acaso Aunque bueno Para el caso De Megalodon Y todas las cosas adicionales De ese estilo Pues bien Van sumando Pero claramente aquí Hay algo más allá De eso gente Y eso es muy interesante De ver Así que Solo quiero decir Se ha desatado oficialmente Y el Merodeador Ahora si literalmente Está Merodeando La isla Pero que está buscando Porque bueno El punto cero Sabemos que está cerca De algún momento De algún lugar cercano A donde está la mano Del titán Ya que el titán Aparentemente Incluye o tiene El punto cero interno Ya que el titán Está obviamente En el lado Este cercano al centro Un poquito hacia la izquierda Pues podríamos pensar Que el resto del cuerpo Y el torso Esté más hacia abajo Hacia el centro Centro de la isla Donde está actualmente Empezando a hacerse El teaser del evento De piratas del caribe No sé Es todo lo que tengo que decir Por ahora Espero que estén listos Porque esta solo Es la etapa 1 Y eventualmente Con el resto de la season Empezarán a aparecer Más y más cosas Y más sucesos Alrededor de este amigo O amiga O un amigo Uno no que sabe Nos vemos con más Próximo episodio Y la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!